Siete sirenas que cantan Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Terminar tan terrible el agudo y profundo dolor Que termina y me acaba la vida de tanto pensar Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame Cuando muera te pido mil veces no intentes llorar Por el hombre que supo quererte mujer sin mentir Porcaría tu llanto fingido me hizo recordar Que juraste llorando quererme cual yo hasta morir Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame La muerte que todo lo destruye jamás borrará El recuerdo del tierno cariño que siento por ti Al dejar tu tepojo la tumba, mi labio verás La sonrisa del último beso de amor que te di Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame Sé que lo que canto a ti, que lo que canto a ti puede ser mi tormento Porque la vida es así, lo que me hace feliz mañana es sufrimiento Hoy yo no quiero decir, yo no quiero decir mis palabras al viento Son palabras para ti mi vidita, hay palabras para ti mi vidita Lo que por ti yo siento, viviendo ese gran amor mi vidita Ay, viviendo ese gran amor mi vidita, también llorar al viento Cuando estoy lejos mi bien, estoy lejos mi bien, me viene el pensamiento La belleza de tu piel, que me hace estremecer cuando siento tus besos En mi noche de dolor, soy como el trovador que canta su lamento Son palabras para ti mi vidita, hay palabras para ti mi vidita Lo que por ti yo siento, viviendo ese gran amor mi vida Estamos en la acción de vecinos, utilizándose en el centro cívico del burrero Hoy lunes día 25 Bueno, esto se iba a hacer el día 22 el viernes Pero se suspendió por la climatología y no se pudo hacer Pero hoy tenemos una pequeña reunión para entregar las placas y los agradecimientos a todas las asociaciones de vecinos Que ha participado en este carnaval, baile de carnaval Que está organizado por la parranda para ingenio De la agrupación folclórica San Gabriel Detrás de la parranda para ingenio está Pedro Ojeda Y detrás de la agrupación folclórica San Gabriel está José Perdomo Negrín Ellos son los organizadores de este tema del baile de carnaval Y bueno, como no se pudo hacer el viernes Pues ya por orden, por precaución por el tiempo Y al final el mal tiempo vino ayer Allí estuvo el tiempo aquí por las puntillas Aquí en el burrero, aquí en el carrizal Bueno, pasado por agua Pero hoy nos hemos reunido para un brinde Y la entrega de placas y demás Y entonces solamente nos hemos reunido para eso Y ya quedan pendientes Bueno, aquí está Inés también Y nosotros hemos podido ir a grabar en dos de los bailes El primero nos perdimos Y en este último pues se aplazó O mejor dicho, se suspendió Y bueno, estamos hoy aquí ya Con todos los representantes de los grupos Y algunos más que han venido Y vamos a tener un brinde aquí En el salón Y no, una pena, ¿no? Que se haya suspendido Sí, pero que se le va a hacer Otro momento será y será mejor Con más ganas Bueno, puedo decir que de la parte de la organización Agradecimiento a todos A las parrandas A todas las acciones de vecinos Que ha estado también También De los modos Ya ellos, ya voy a hablar con ellos Para que ellos me digan Si ellos se lo explican mejor que yo Que ellos se enteran Pues bueno, es un agradecimiento a todos A Pedro y a Ya no me acuerdo del otro Pepe, perdón Pepe, perdón Pues bueno Muchísimas gracias Muy agradecida Y bueno, sí Me vuelvo pato por la cámara Pepe y Pedro, porfa Los organizadores Y bueno, también los representantes De las acciones de vecinos también Buenas Bueno Al final hemos podido hacer esto hoy Ya que se suspendió El viernes Por la climatología Qué pena Qué pena Ya lo Ya lo Ya lo Ya lo pasaremos Para otro momento Vamos a ver Y si no el año que viene Y si no Lo que es los carnavales Yo creo que ya para el año que viene Ya lo que queda ya Para el año que viene Bueno, qué tal Está Lo que usted Bueno, organizado Y contento Bien, bien Va a ser el primer año Bien Sí La gente muy Las acciones Se han puesto bien Pero bien Y ahora Bueno Bueno Pepe Que el próximo año Sea con más acciones de vecinos Que se quiera apuntar Y hacer Pues algo más Más grande, ¿no? Yo creo que El próximo año Se van a subir al carro Unas cuantas más Porque han estado Por aquí Comentándolos y demás Que si Podemos ir a los otros barrios Nosotros estamos abiertos A todos los barrios del municipio Y que tengan Ese poquito de ocio Y demás Decir que este fue Una idea de Pedro Como Trabajamos juntos Los dos grupos Y demás Y tuvo la genial idea A nosotros nos pareció bien Y digo Pues pa'lante Como se dice Pa'lante Y ya está Y A lo largo De estas visitas Pues Nos hemos llevado siempre Gratas Sorpresas De los presidentes De las asociaciones Y demás Y que el último día El 22 Pues Pasó lo que pasó Por la alerta Pues tuvimos que cerrar Después de tener todo montado Tuvimos que cerrar Recoger Y ir para casa Entonces hoy estamos aquí Para Entregar eso Esas conmemoraciones De agradecimiento A todas las asociaciones A todos los grupos Al mejor disfraz Que fue el de la asociación De Cristóbal Peña En Las Puntillas Y decir que En este gran local Donde estamos También se lo agradecimos A la asociación Y que por cierto Se llevaron la guitarra O sea que No se llevaron la guitarra O sea que Vamos a seguir trabajando Y a lo mejor No muy lejos Decía Pedro Que podemos Preparar otro acto Y Y lo podemos llevar a cabo Y siempre dando la gracia Por supuesto A Enea A Ose Antonio De Talfol Calidad Siempre está con nosotros Muchas gracias Bueno Las asociaciones de vecino Pedro ¿Me puede decir Las cuatro asociaciones de vecino Que ha participado En este baile de carnaval? El ingenio fue Los Molinillos Y Lomo Algodones O Cercao Cercao Alta Arena Alta Arena Alta Arena El ingenio también 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 por supuesto El ingenio de la que me doy un cambio En todo También se le damos las gracias A ellos Por también Por Por ello en una manita Y para eso estamos Agradecido Como esto Como esto Como cualquier cosa Que se haga ya Una plaza O dentro de los locales A suena de vecino Pues la verdad Que es muy difícil Y Esto no es un trabajo De un día para otro Esto lleva usted Eso lleva ocurrando Bastante tiempo antes Contactar con las parrandas Y bueno Y eso es de agradecer La verdad es que Un trabajo que usted Impresionantemente Y una pena Lo del viernes ¿No? Por la comida Porque hubo mucha comida Y claro Eso tenía que Y bueno Hemos tomado Aquí un brinde De algo De esa comida De esa tal Y lo hemos De alguna manera celebrado Más que sea Junto aquí Reunido Pues nada Gracias Bueno A ver Bueno Vamos a hablar Con Ahora Con dos De las acciones De vecinos A mi izquierda Tenemos A Fidel De las puntillas Acción de vecinos Las puntillas De Cristóbal Peña Acción de vecinos Cristóbal Peña De las puntillas Bueno Todo un éxito ¿No? La actuación Del baile De carnaval Que tuvimos el otro día En las puntillas Y bueno Sí Para nosotros Doble agradecimiento Tanto a Pepe Como a A Pedro Y sí En nuestra En nuestro pequeño salón Allí se llenó Tuvimos bastante asistencia Fue muy bonito Y encima Fuimos los ganadores Con nuestra Nuestro disfraz Que un poco Dejó en En el pabellón De En un buen lugar De la asociación Que nuestra gente Demostrando que nuestra gente Del barrio Son muy alegres Para este tipo de cosas Bueno Y yo no sé si fue La única mascarita Bueno Hoy entre disfraz Y mascarita Estamos ahí Con la duda ¿No? Hubo muchas Pero la más original Y un poco La que destacó Fue la de ella Sí La que Bueno La de él La de él Vamos a Nos vamos a A desvelar La identidad De la persona Exactamente Pero no vamos a Decirlo Ya la conozco De otra manera Él Creo que Uno de los únicos Que podía decir Me conoce mascarita Porque no la No la conocimos nadie Al final Que ella se descubrió Nadie Nadie Supo que era Pues bueno José Herrera Es el presidente De acción de vecinos Utilande En el burrero En el municipio De Ingenio En el burrero Carrizal Municipio de Ingenio Bueno José No se ha podido hacer Se suspendió Al final Con la lluvia Pero la verdad Que Tuve que Con menos Lo que había No ganaba dudas Pero Se suspendió Y estamos en alerta Bueno Esto fue Por la Era mejor Tomar presión Sí Y bueno Pues estamos reunidos Aquí Y es lo importante Para la entrega De la Pues Diferente Agradecimiento Y placas Que se han entregado A todos los Participantes Que iba Que representa A los grupos Y bueno Y a la 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 De todas maneras Doy las gracias A todos Por la Asistencia Que Sobre todo La comida Pero Al ser suspendido Pues No fue Bendita lluvia Pero No De todas maneras Estamos reunidos Aquí Y lo que hacemos Que vamos A aprovechar El día De hoy Ya Lo que El lunes Para celebrar Lo del viernes Que no se pudo hacer Nunca viene mal Exactamente Pues Gracias José Herrera A ustedes Muchísimas gracias A todos Por la participación Y aparte de eso Pues La lluvia Mundo Pues bueno Yo vio que Lo importante Es que yo vio Sí Sí Vamos Y bastante Metros cúbicos Por metro cuadrado Sí Es agüita ¿Eh? Nuestros barrancos El Hoyadeque Y los aromeros Tengo aquí Las fotos Que vamos Sí Ya vimos Imágenes Aquí en las puntillas Sí La verdad que sí Pues Aquí en el teléfono Aquí en el móvil Que mira Como pasó Esto Ya lo estuve viendo Ya lo miramos Después Pues Fidel Pues nada Gracias Y A seguir Apoyando Este tipo De De Eventos Queremos Hacer una invitación Ya para Para el próximo año Que se Aumente Y que se comprometa O participe Más Más asociaciones Porque este año Dentro de las posibilidades Que hubo Fue bastante Exitoso Y eso Que ya para el año que viene Seamos más Y también agradecer Y también agradecer el trabajo Tanto tuyo Como el de Tu señora Por dejar constancia En imagen Y sonido Para los que no estuvieron Presentes Disfruten De lo que allí Se Los demás Disfrutemos Pues gracias Ya estaremos El próximo año Intentaremos estar Desde el primero Y Yo quiero hacer un llamamiento Porque las asociaciones de vecinos Muchas asociaciones de vecinos Organizan eventos Organizan encuentros De parranda O organizan Y la gente del barrio Del pueblo No participa Contra Solamente los grupos Llegan Y solamente las parrandas O la gente que acompaña A la parranda Son los que realmente Son los que participan Hacen muy llamamiento Para que Y después dice Dice que aquí en el pueblo No se hace nada Y cuando hace algo No participa O sea que Hay que apoyar Los nuestros Y si no apoyamos Nuestro carnaval Y nuestras Y nuestros bailes O nuestras parrandas O nuestros grupos Señor Esto se pierde Y si ustedes no vienen A estos tipos de actos Que es lo que Para eso lo organiza Las asociaciones de vecinos También para que Ustedes tengan algo En el pueblo Para Para que ustedes Lo pasen un buen rato Pues nada Ya se ha hecho Ese llamamiento Agradecer a todos Los que estuvieron Presentes En cada En cada En cada asociación Y bueno A seguir Disfrutando De este carnaval También lucharon Los juanchíes También lucharon Los juanchíes Y eso jamás Morirá Y eso jamás En cada asociaciones de vecinos Los juanchíes Los juanchíes Los juanchíes Los juanchíes Los juanchíes Los juanchíes Los juanchíes